ah este nuevo vídeo de ramírez sb pues aquí estamos nuevamente hoy con el canal salvador centroamérica mi madre y américa américa y y y y y y y ya que se van a machucar y así hemos venido a hacer una rillada aquí con esta gente no quiere saludar decirle que van a hacer unos jocotes con con tajín chamoy vamos a preparar hasta ahora lo voy a probar hasta ahora va a probar ahorita lo vamos a convertir en mexicanos ahorita vamos unos mexicanos a la fuerza ahorita vamos unos mexicanos a la fuerza cabal a la fuerza vos querés picar uno es que arriba le estáis en una pocita para que miren que rico gente estos se hacen así va para que les entre la chichilca ajá los ingredientes los ingredientes ahí está limpio porque estaba bajando uy palo quita los dedos igualito a los chinos ah no ahorita los vamos a hacer chinoles y ahí está mi tía ve nos trajimos ay está comiendo jocotes mi mami anda asustada creo yo yo todavía no me ha pasado un susto mucha por dios no hombre un día a mi tía la vamos a llamar allá donde le digo a la casa si a la casa yo no les creía a ustedes pero así como me lo cuentan si les creo supuestamente hacer un café íbamos y esta le chorió todo de verdad esta pilla la asustaron y la chichilca no es yendo a la barra no es esa casa de contra no 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 es un rancho que es un rancho abandonado que hace mucho y es que cada habitante que quiere vivir allí lo saque mal espíritu se le aparecen en los cuartos en los baños y todo es que es casa vieja es un rancho chulado es chulado es chulado está viejo y supuestamente hay uno que lo compró y lo quiso mandar a arreglar y no dejaron que lo arreglar de los espíritus se le sale la persona que vivía allí hizo pacto por el diablo ay señor oiga esta familia es un tortismo y esa parte mucha por dios yo quiero ir con un sacerdote un sacerdote con un sacerdote quiero ir allí con yo con una monja Dios ahora está con un sacerdote con un sacerdote con una monja no yo con un monaguillo ajá no yo con una no yo tengo nada que recolecta la ofrenda men todos miran en persona y yo era la bichona y yo le digo que a mi me admira como se toma una foto ya querían algunas nosotros Marisela vamos planitas de todo y yo le digo que me voy agarrar la chica para picar con eso es cierto porque el burguillo de cama la agarra ella se monta encima pero no sabemos para que ay no sacalo sacalo ponete sexy ponete sexy pero bueno mas tarde que levantara no aguantara para quedar igual a aquella la paso para adelante vamos a podernos disfrutar el agua que chévere me ha venido del pueblo aquí esta de playa el viejo asustado chiquito y para que eran los jocotes para que eran los jocotes no 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 ay señor y que chiquito aquí esta mi tía que ve le esta volando los jocotes aquí esta el aquí esta don mateito la dondilita comiendo jocotes tía 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 dígale dígale andrea el ahorita esta concentrado comiendo jocotes feliz comiendo jocotes hasta el anda el este rico este rico este rico te estas viendo como machucano quere ir a ver alla mi amor decile que aqui estamos salita y nunca va haremos jocotes a los mexicanos y nunca cae a la salvo y la Tania y la Tania con dos jocotes en la camisa y la Tania con dos jocotes en la camisa le echamos el chamay oya querían hacer igual que los mexicanos oya donde estas en tu porra esas ranas no salen de esas piedras le echamos el tajin el chapin Carlos como que nunca hay algo le echamos y no en el bote y no en el bote y no en el bote de la salsa valentina y eso que es y ya hay yeso no papi vamos a buscar el hoyo y ya hay yeso y eso que es pues es salsa valentina miren la salsa valentina no le eche mucho que creo que eso pica pica le echamos la limona la limona hembra la limona bien tiene en juego que agua bien tiene en juego que agua bien tiene en juego muchachos no lo puedo ver mirenme miren el de la jirma se enojo miren el de la jirma se enojo pues tia bueno mi tia a buscar mango miren este es el tajin y este es el chamoy este es el chamoy este es el chamoy este si lo he probado yo este no nunca has comprado boladas así ya has preparado y hablando de la cabalga te quedas más verde porque esta más rica no si porque estaba más alta pero la tana dijo que no esta de la tana dijo no lo echó no tienes que la echar ay no le echamos la degustacion trajeri y cuándo es la degustacion comerlo ay ay por dios no el toquecito quita la que le ponen los ojos agua porque no trajimos chila chila chile y no que no trajeron jalisco jalisco no tenemos no chupica que hijo que no se los va a venir lo que se llama aquello no se los va a venir lo que se llama aquello no se los lleva ese limón voy voy le he dejado unas dos gemillas de limón si y quien anda allí ay sellos sellos A ver, hija, Tello. Yo pensé que se chingó. Un arco asurado. Oh, yeah, yeah, yeah. Vamos a probarlo. Mira andando. A campo, la chica. Mírame Kate. Risa la vaca. Hey. Qué rico. Aprobenlo, apróbenlo, apróbenlo. Mari, 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 Mari. Vamos a hacer. Vamos a probarlo. Agarren. Disfruten. Yo quiero. Está rico. Yo haría poquita para eso, muchachos. Para los ácidos de limón. Más aguaste. Liquísimo, dijo la chola. Lo único que los mangos de jugote están muy dulces. Están muy dulces. Eso hubiera sido bueno. Tiernito, verde. Qué rico. Qué bien chiquito. No le gustó. No le gustó. ¿Le gustó Mari o no le gustó, hija? Escano, no le gustó. Las madres, deja ver. Ella. Sí, ya. Deja. Lo mismo que nos hagas. Sí, guijitos. Decirle que aquí estamos, al otro lado. No puedo conocerlo. Ya creo que yo me retiro a... Este, de donde venimos a Tres Mangos en vez. Yo canciario. Ve. Bueno, y vos por debajo, pues, hija, verdita. Nosotros. Ajá, donde le dije que pasaba el río. Nosotros estamos en un lado del mundo. Así se dice. En un lugar. En un lado. En un lado. Al otro lado, el charco andamos nosotros. Nosotros hay que... No, pero es un rato muy bonito. La verdad es que lo tenemos que elevar. Sí. A ver, la niña Irma me recuerda a una cierta persona que se prende un ratito a la gente. Ajá. Y después vamos a ir a... Acá el mango. Ajá. Así es. Vamos, ahora vamos a disfrutar de todo un poco. Ajá. Vamos a disfrutar de las rutas que nuestro señor pone a nuestros alrededores. Sí. Es que no todos tienen esos lujos como nosotros. Aunque no te coño. ¿Sí? Sí. Muy bonito y yo, mamá. Bueno, yo creo que ya lo vamos a ir despidiendo. Así que, lo vemos hasta un próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!